¿Cómo es que ha venido hoy también? Me mandó el señorito Roberto. Me ha pagado todo el mes. Ya le he hecho la cena, señora. Tiene menestra de verduras con unos lenguaditos. Estoy a su disposición hasta final de mes. Mire, puedo venir a las 8. Llevo a los niños al colegio. Hago las cosas de la casa, los recojo por la tarde, le hago la cena y me voy cuando usted llegue. Vale, gracias. Celia. ¿Estás dormida? Mala suerte. No tuviste más remedio. ¿Y tú? Yo soy brasileña. Ah, Brasil. Brasil es muy grande, ¿eh? Sí. No, yo soy de Bahía. ¿De Bahía? Pues no se nota casi el acento. ¿Llevas mucho tiempo aquí? Ah, pues se habla portugués. Bueno, gallego un poquillo, pero de mala manera. No, usted habla mucho bien. ¿Has ido por mí? Pues se me ha pasado el tiempo volando. De verdad, lo siento. Siempre hay que terminar lo que se empieza. Tú eres una santa. Mira, Obrigado. Pero lo siento. Eso tómalo como una indemnización por todo esto. Además, después del show que he montado, no creo que podría hacer nada como es debido. Lo mejor es que me vaya. Ay, coitadinho. Pero tienes que venir otro día. ¿Eh? Coisas tan bonitas, no se me dicen. Buenos días, ¿sabes? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariano? ¿Qué quieres tomar? Un café solo y un pincho de tortilla. Muy bien. ¿Quieres una tapa de queso? Me estoy haciendo. Gracias. ¿Estás rica? No me hagas eso. Es que no me mires con esa cara de miope, ¿vale? Es que soy miope. Ya, pero a mí no. Me perdió un poquito enganchada, ¿eh? Para ser un polvo de una noche. ¿Cómo de una noche? ¿Te has vuelto a ver? Mi amor, lleva en mi casa desde el jueves. Pero nena, si hoy es martes. No, no. Por eso no te preocupes. Estoy muy acostumbrada. Uy, eso sonaba un poco frío, ¿no? Un poco. Es que llevo cuatro años trabajando de noche y me siento como un vampiro. No, no. No, no. Gracias por ver el video.